Bueno, recordamos a los oyentes de la Cadena SER en Andalucía y de Radio Ceuta que la Feria de Abril de Sevilla ya ha comenzado. Nos encontramos en la caseta de la Cadena SER y saludamos a José Guerrero. Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salomón? Buenas tardes. Está lloviendo un poco en estos momentos, también lo ha hecho a lo largo de esta mañana. Parece que por la tarde puede mejorar un poquito el tiempo. ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí en el estudio, pendientes también de la climatología, donde se espera, por lo menos los aficionados de Real Madrid, espera que no haya nubarrones ni chubascos esta noche en el Santiago Bernabéu, porque, oye, tiene que ganar el Madrid por tres goles a cero para estar en semifinales, en el sorteo del próximo viernes. ¿Y está la cosa? ¿Tú cómo lo ves, Salomón? A ver, has dicho lo del 3-0, venga, va. Pero como meta un gol el otro, hay lío, ¿eh? Oiga, obliga al Madrid a marcar cuatro. Bueno, en fin, obliga a marcar cuatro, sí señor, porque ya no hay posibilidades de empate, en fin. Ahora, te digo una cosa, Yuyu, el Madrid a la Liga, en fin, parece ser que quizás el Barcelona, la Copa del Rey está claro, Barça o Sevilla. Como el Madrid caiga esta noche en la Champions… No, ruina total. Numerito, ¿eh? Bueno, y ojo, porque una de las rumorologías que había, y es que si el Real Madrid cae hoy ante el Wolfsburgo, el Florentino Pérez estaría replanteando la temporada que viene, lógicamente, y se habla de nuevo de Mourinho. ¿Otra vez? Sí, bueno, eso es lo que dicen algunas informaciones por Madrid. Pero bueno, nos vamos a la capital de España, donde tenemos allí a Limi. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, será más adelante lo que tú has dicho, efectivamente, pero ahora estamos… Hay que decir, como se acopla que esto de los altavoces de… Sí, aquí estamos en Madrid, concretamente desde un barrio que le vendría bien a más de uno que yo conozco, ¿no? ¿Qué barrio? El barrio de Lavapiés. Sí, señor. Yo sé más de uno que cuando llega la época de Shankla… Asoma la leña. Se corta la uñita del río gordo y sale una peineta para la mantilla de una señora para un jueves santo, ¿me entiendes? Eso lo he visto yo con mis dos ojos, ¿no? Pero bueno, dejemos el tema… Y demás. ¿Dónde estás ahora mismo? En el pleno centro de Madrid, la calle de Lavapiés, ¿no? En la calle del Oso. Ajá. ¿Y por qué esta calle, no? Pues porque aquí se ubica el cabaret… El gatito de Angora, que es donde cada noche entonaba sus picantones cuplex, bien mirada Dolores la Marrurra. Sí, señor. Afamada cupletera. Una cupletera… También muy, 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 muy berengue, ¿no? Y que deleitaba a la plantilla del Madrid Yeye de la Copa de Europa y con aquello maravilloso cumple, ¿no? Así picantones, aquel que se llamaba ni perrito, ni hunter, ni gaviota. El conejo es tu mascota. Qué gran cumple, sí señor. Ahí se volvía el loco. Pero no va a lo en discos de pizarra. Y otro que decía, hay que ver qué de arrugas tiene la cabeza de la tortuga. Sí, señor. Y es que… La Marrurra era la gran defensora del mundo animal, claro. Era una cosa, ¿no? Y la verdad que me he venido a este templo donde los merengues celebraban su triunfo porque… En la capital hay la esperanza de que la plantilla del Real Madrid vuelva esta noche a celebrar su triunfo ante el Volburgo por más de dos coles. Se está riendo Paco el becario por ahí de fondo porque recordará a esos cumples, ¿no? Sí, sí, son cumples. Que sí, que demuestran que era una fiel seguidora de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, la Marrurra. Sobre todo eso, ¿no? Que ha venido Maciel. ¿Maciel? Que va a cantar. Maciel viene. Maciel se ha unido a los seguidores del Volburgo, ¿no? Sí, los seguidores del Volburgo llevan bebiendo desde muy temprano. Ahora se acercará yo para con el cariño, pero Maciel ha venido a cantar en alemán, en alemán, en la, 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 en solidaridad con ellos. Es que Maciel es muy atlética, es del Atlético de Madrid y quiere estar con ellos. Vamos a escucharla cantar en la, 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 en alemán, que han hecho buenas migas. Ahí se están sumando los alemanes, ¿no, Paco? Venía arriba, venía arriba, venía arriba. Mira, mira, escúchala. Aquí me está. No, no, suelte ese micrófono, Helmut. Suelte los otros, sí, es una milla para la cama de amane. ¿Cuántos alemanes ahora mismo en la Plaza Mayor, Paco? Pues a esta hora de la tarde se congregan más de 5.000 alemanes así a ojo de buen cubero. Que mal cubero no hay, ¿no? Siempre es buen cubero. Buen cubero, sí, señor. Siempre es buen cubero. A ojo de mal cubero nunca ha habido ninguno. Que, pues nada, aficionados del Volburgo que han terminado con la cerveza aquí en la Plaza Mayor, ¿no? Qué barbaridad. Ahora se están viviendo el agua de los floreros con espuma afeitada por encima. Y la ilusión de estos señores es pasar a semifinales aquí en el Bernabéu esta noche y es tremendo lo que están viviendo aquí. Aunque más de uno ni partido ni nada. Yo no creo que vayan a llegar a las 9 menos cuarto muso de los que hay aquí porque están cogiendo un colocón de campeonato. Un segundito, Salomón, porque tiene el IMI al presidente del Volburgo, al Paco García. Recordemos que el presidente del Volburgo es madrileño. Y madridista. Y madridista. Amigo de Florentino, dirigente del grupo Volkswagen y que está allí. Bueno, pues como sabía el Volburgo, pues es propiedad de la Volkswagen. Y Paco García es el presidente. Estás ahí con él, ¿no? Estoy aquí con él hasta en Sevilla. Hasta en Sevilla estos días viendo los toros con Paquito, con su primo y con Manolo Moles, con el maestro Moles. Y hoy, lógicamente, le toca estar en Madrid para ver a su equipo en el Bernabéu, ¿no? Y ahora os va a contarnos. Paco García, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Paco? Bueno, aquí en Madrid, soñando con la remontada porque yo soy presidente del Volburgo, pero soy madrileño y me he criado bien notorear a Antoñete, que se retiró más veces que a Viola. O sea, usted es presidente del Volburgo, pero cree en la remontada. Sí, esto es totalmente convencido. Surrealista esto. ¿Cómo va a quedar...? ¿Cómo le metemos seis al Volburgo? Sí, reírse, reírse, porque es que una semifinal sin el Madrid es un mojón. Hombre, pero que usted es presidente del Volburgo. Sí, pero a ver qué coño pintar Volburgo en una semifinal de Champions, ¿eh? ¿Qué coño pintamos nosotros ahí? Que los alemanes son una máquina que piensa en trabajar y en acostarse temprano. Y a las 8 de la tarde ya están desayunando por día siguiente. Este programa... ¿Qué país más aburrido es? ¿Este programa se escucha allí, Juju? En Alemania sí, por internet, pero espero que no haya mucha tragedia. Pero usted trabaja en Alemania, ¿no? Yo estoy allí en Alemania porque tengo que estar, ¿eh? Porque allí tengo el currero, pero... Que el país es para echarlo, ¿eh? ¿No le gusta usted Alemania? Mira, para empezar el idioma, ¿eh? Tú te encuentras un alemán con un perro y te dice algo y no sabes si ha sido el dueño o el perro, ¿eh? ¿Qué podería? ¿Qué podería? ¿Qué podería? Tú te escuchas... Claro, y tú miras para atrás esa mosquera, a ver, Doberman. Claro. Luego la cerveza la ponen caliente esta gente, ¿eh? Que hasta le echan huevos duros y tacitos de jamón. Y fideíto, cabellito de aje. Fideíto. Nosotros no merecemos estar en semifinales. Ajá. Y por eso voy a hablar ahora con la UEFA para pedirle que el partido de esta noche lo pite Velasco Carballo. Ajá. Que es español y del Colegio Madrileño. Bueno, pues estas son las declaraciones de Paco García, el presidente del Wolfsburgo. El Wolfsburgo no pinta nada, coño, en las semifinales. Jorge D'Alessandro, ¿qué tiene que hacer el Madrid para remontar el 2-0 de la ida? Saludación, José María, buenas tardes. ¿Qué tal? El José María de Madrid tiene que hacer lo siguiente. ¿Qué tal me nota? La José María remontada debe llegar por los desdobles opacos de la subcreación de zonas epítetas en los cojombrales de los latifundios de salida de José María Balón. José María Zidane debe hacer conjuntar los segmentos paralelos en la zona de desdoblo cimital hacia la voladora para fijar los segundos espacios de catalización cutánea en la zona barra. Ajá. Cortito y al pie, José María. Cortito y al pie. Esto por seferia, ¿no? Esperemos que haya escuchado esto, Zidane, ¿no? Sí, sí. ¿Los cojombrales dónde están? En el campo. A la voladora, a la voladora. Dentro de la cuarta voladora. Dentro de la cuarta voladora. Bueno, un segundito, que Limi tiene a un aficionado muy particular del Real Madrid, ¿no? Aquí me he encontrado, mira, tocando un gorganillo a Samuel Eto'o. A Samuel Eto'. Hombre, Samuel, ¿qué tal? Hola, pichi. Soy el churo que castiga. Samuel, ¿pero qué haces ahí vestido de chula, po'? Bueno, ahora aquí va Paribarra, Madrid, ¿eh? Con mi carabé, reventón en la sorapa. Y yo estoy loco porque pase el Madrid, que el Manchester elimine al naripón de Ibrahimovic. Y mañana me voy a quedar aquí para animar a Atleti en el carderón, a ver a Messi en Morecillo a final del partido. Esos son mis tres presagios para los partidos de esta noche y de mañana. Bueno, o sea, tú confías en la remontada. Que pase el Manchester City para que se vaya el naripón para el mamaero. Que se cargue también Madrid esta noche al Bolsburgo. Y que Messi mañana se quede todo el borecillo en el medio del campo llorando porque se le van a Champions. Bueno, pues esperemos y deseemos que por lo menos el Real Madrid remonte hoy ante el... No, y que pierda el Paris Saint-Germain y pierda el Barcelona, ¿no? Si no, ¿pa' qué me pregunta, cojones? Nosotros no podemos desear que pierda el Barcelona, Samuel. Pues yo lo pienso y eso es lo que tenemos que esperar todos. Bueno, pues... Que mañana remonte el Areti. Venga, nosotros nos ocupamos del otro partido que es el Manchester City-Paris Saint-Germain. Y nos vamos a Manchester, que ahí está Kike Lafuente. Kike, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en Manchester con protagonistas del partido. Tenemos a uno que ha hablado alguna vez aquí, Steve Montoya. Hombre, la fija, ¿no? Los gibraltareños. Exactamente. Seguidor del Manchester, ahí tú lo conoces bien, ¿no, Salomón? Hombre, es toda la vida, vamos. Steve, ¿qué tal? What's up, what's up, amigos míos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? What's up, amigos míos, ¿cómo estáis? Tú eres gibraltareño, ¿no? Pero te has ido de Gibraltar para ver al Manchester. Eso es, yo me he venido para ver al Manchester para ver tu win esta night al equipo de Os Pellegrini. Sí, y... Y tu morro por la tu morro, Hugo. Yo quiero tirar para Sevilla. Tu morro por la tu morro. Let's go to Sevilla. A feria. Para la feria of April. Y o sea, que tú esperas que esta noche tu equipo del alma en el Manchester City... I hope, I hope. I hope con Tommy Hanna. I hope con Tommy Hanna. Por favor. Y celebrar, 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 ¿eh? Celebrar con Juan Harry of Rebujito. Y ponerme a cinco sevillanas, famous sevillanas en inglés, ¿no? O sea, tú vas a cantar mañana, te vas a venir a celebrar con una jarra de rebujito, la victoria del Manchester, y venirte a cantar a sevillanas. Like this, like this. ¿Qué sevillanas son las más famosas en Inglaterra? Bueno, yo, a mí me gusta mucho la de Dream de Marguerite con C. Romero. Luego está también, mírala, face to face, que es the first one. Que está, mírala, face to face, que es la first one. Da-da-da-da-da-da-da-da, que es la first one. Y también los singers, los East Paris singers, tienen otra que me gusta mucho, que es... Dance to dance to dance. Happy sevillanas, everybody to dance, to dance, to dance, to dance. Ven conmigo to dance. Y luego está también la de Cry the Pines of El Cotto. Something se muere in the soul, cuando un amigo bye-bye. Something se muere in the soul, cuando un amigo bye-bye. No hace falta que no es la canta entera. No hace falta que no es la canta entera. Bueno, pero a todo esto... Ojo cómo está ya, yo creo que el Harry de Rebujito ha caído ya. Oye, que tenemos al jeque del Manchester, perdón, del Paris Saint-Germain, jeque Nasser Al-Kelayfi. Usted es primo del del Málaga, ¿no? A jeque. ¿Cómo va a quedar? Claro, si somos familia. ¿Cómo va a quedar el partido esta noche? A jeque. ¿Qué ha dicho Paco? Sí, el compañero dice que el Manchester City va a ganar 2-0 al Paris Saint-Germain y se va a meter el Manchester City en la siguiente ronda. En la siguiente final, claro. Preparando las primas ya, no es el que entonces, ¿no? Y al y al, guarracal y guajal. Sí, aquí estoy contando billetes y separándole el montoncito de 22, que son los 22 de la plantilla. ¿Guarrajal qué es? Plantilla. Ah, yo creí que era montoncito de 22. Montoncito de 22, entonces, ¿cómo es? Montoncito es y ajal. Ah, vale, vale. Y ajal, guarral. Es el montoncito de 22 para plantilla. Bueno, pues, nada, a ver qué nos depara hoy esto, porque ya recordemos que el viernes es el sorteo, ¿no, Imi? El viernes es el sorteo. El viernes es mediodía el sorteo y sabremos no solo los rivales del Champions ya en semifinales, sino también de la UEF Uropa League, el que le va a tocar el Sería, porque estoy convencido de que va a pasar la eliminatoria ante el Atlético y la tiene muy de cara después el partido. Pues mañana estaremos con todos los personajes en la feria, ¿no, Salomón? Claro que sí, hombre, por supuesto. Mañana recepción en la caseta de la cadena 6, recepción oficial. Bueno, pues hoy toca ponerse el pijamita, que está la tarde chunga para que no quiera la feria, y ver este Wolfsburg.